Música Música Todo teme de cala sobre María, yo sé, que vas por calles y plazas de la ciudad de Belén. Música 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 Solo puede Dejo nuestro sueño Succar nuestra muerte Nacca ovelo Dejo nuestro sueño Succar nuestra muerte Nacca ovelo Con la vida Con la vida Con la vida Nacca ovelo 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 Con la vida Nacca ovelo Nacca ovelo Nacca ovelo Nacca ovelo ¡Gracias! ¡Gracias!